Bienvenido a Doctops, estos son 10 encuentros escalofriantes captados en cámara. Número 10 Un hombre llamado George, que de vez en cuando sube videos a YouTube, dice que su casa está embrujada por una niña pequeña y que en varias ocasiones ha experimentado fenómenos paranormales ahí. Un día, vi una bola rodando en uno de los pasillos y empezó a grabar. C'mon, sweetheart, ve la bola. Sweetheart, tira. What is that noise? Oh, there it goes. Oh, my God, dude, I've got goosebumps, man. Oh, Lord, Jesus. God is here. Jesus loves you and he loves me, he loves his family. Please be nice. Please be nice. What is that noise? Dude, I've got goosebumps so bad right now. You like the ball? What the hell? Dude, it's pushing it down. Oh, my God. What the hell? Dude, I want to run so bad right now, but I can't. I've got to film this. It's okay, honey. Are you pushing it to me? Dude, this is crazy, man. What? Okay, alright. Okay, stop. Oh, my God, man. I can't remember this. Dude, this is insane. Oh, my God. No se pueden ver tiras o hilos que estén moviendo la bola. Y esta se mueve de manera muy bizarra. Como si una guagua lo estuviera moviendo así con las manos y bien taldo, porque se mueve muy raro. Aquí el hombre muestra la piel de gallina en su cuerpo. Resultado es lo que había visto. Look at my goosebumps. Oh, está brígido. Dude, I have the biggest goosebumps. I'm not making this up at all. Like, this is freaking me the hell out. Conchitumadre. Ahuevonao, conchitumadre. ¿Cómo me a poner un screamer de su propia cara al final? Huevo. Me cagué, huevo. Una noche, dos niñas se encontraban solas en casa conversando, cuando escucharon sonidos extraños provenientes del sótano. Tomaron dos linternas y una videocámara y bajaron a investigar. No, no lo hago. No lo hago. No lo hago. Hubo haber sido tan solo una broma de algún familiar, o algo mucho más siniestro. Número 8. ¿Se ve como una cara o algo? A ver si lo agarro. Mira eso, es como una cara, ¿no? Nariz. Y es como que abre la boca, ¿no? O estoy pasando rollo yo. Si, es como la cara de un juego de terror, la cago. Oh, al final se ve claro. Pudo haber sido tan solo una broma de algún familiar. Ay, no alcanzé a captarlo. ...ciclista de 36 años llamado Malcolm Fox, que logró captar este aterrador encuentro con su GoPro. El 20 de mayo del 2014, después de haber tomado una ruta equivocada, mientras pedaleaba su bicicleta en Somerset, Sudáfrica. La cámara logró captar a un hombre acercándose hacia Fox, y armado con una pistola, le dijo que le dé todas sus pertenencias. En una entrevista con un medio de comunicación, Fox dijo, Sé que suena un poco cliché, pero en ese momento pensé que iba a morir, y me convertiría en una estadística más. Como se ve en el video, era un grupo de asaltantes que por suerte no se dieron cuenta o no sabían lo que era una GoPro, y esto fue lo único que ayudó a Fox a reportar el robo a la policía. Este video fue publicado por Max Phoenix en febrero del 2016. Se puede ver a un adolescente romper la ventana de un bus mientras intenta abrirla sin éxito. Como desquiciado, empieza a gritarle a uno de los pasajeros que si quiere seguir con vida. Una vez que el bus para en su totalidad, el enfermo ingresa por la ventana y confronta al pasajero, el cual rápidamente se pone de pie listo para defenderse. Pero como dice el dicho, perro que ladra no muerde, y este es un ejemplo clarísimo de aquello. Es probable que muchos ya conozcan este video, pero para los que no sepan, Trata de un hombre que mientras trabajaba el turno de la noche en el hospital Víctor Vilela en Argentina, dijo haber visto un globo poseído siguiéndolo por los pasillos. Aquí el video. Ahí está, ya lo aprendí que pasó. ¿Qué pasó? No sé si no, no. No sé si 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 no. Cuando Vile para acá, se me empezó a pegar, boluda. Me pegue un cagazo y ahora lo veo, mira. Esa es la estática, boluda. Pero está lejos. Una estática tirada aquí, era más estático que mi vieja. Era un agujero negro el culiao, traía todo. Que le tocaron la pierna, que le flotaron la pierna. Ay mierda, se vino para acá. Pero bueno, y va flotando la hueá. Los dos están bastante perturbados por el globo. Y después de un momento, ocurrió esto. Ahí está. Que paso y largo, boludo. Ay la concha de la luz. Ay la puta que te parió. Los globos con helio pueden flotar de esa manera. Pero yo jamás había visto uno perseguir a alguien. Que hueá. El medio derrape, wey. Y apreté un nitro ahí. Encima se ve la sombra y todo, wey. Se ve el hilo. Que hilo estáis hablando. Es que si tuviera hilo, estaría en el piso igual la hueá. Publicado en octubre del 2014. En el video, se puede ver un vehículo siendo manejado por la noche en una carretera muy oscura. De repente, se encuentra frente a él un auto estacionado en medio de la calle. Con las luces intermitentes encendidas. El conductor lo sobrepasa por el lado. Hasta que más adelante, se encuentra con un hombre en medio de la calle. Con una silla o cochecito de bebé. Yo lo cago atrepellando. Este empieza a correr hacia el auto como si quisiera estrellar la silla con el bebé adentro. Y además suicidarse. El video fue publicado por un joven y sus amigos, mientras se encontraban investigando un edificio abandonado. No, yo no sé cómo te metí a esa hueá. Imagínate meterte a una de esas hueás solo. Primero que nada, nadie te va a creer. Nunca. Como es que crevís todo perfecto. Estaba pegando un cagón solo. Que traí solo esa hueá no salió igual. Una silla dibujada en el piso. El joven dijo haber visto una sombra. Y cuando intentaron ingresar, escucharon a algo o alguien haciendo un sonido extraño. Quizás fue una persona con problemas mentales que vivía ahí. O algún tipo animal silvestre. Por suerte, lograron salir sanos y salvos. Una pareja de portugueses cuentan haber escuchado sonidos inusuales provenientes del ático de su casa. Por esto decidieron tomar una videocámara e investigar el lugar. La mujer parece estar muy asustada y le dice a su esposo que tenga mucho cuidado. Oh, no. ¿ Analytics de afterlife? ¡Suscríbete al canal! ¡Más información! ¡De cagadrosa! ¡Es de cagadrosa! ¡Es de cagadrosa! Esp merit spouses, mamá! No, esa hueá está más fake O muy fake Parece que una criatura bastante aterradora vive en el ático de la pareja Este video fue publicado por Urban Exploration en agosto del 2016 Se puede ver a un hombre con una sudadera encapuchada de color negro parado justo afuera de la casa del que graba El hombre solo permanece parado ahí mirando hacia arriba El dueño del apartamento describió el incidente diciendo Por tres noches seguidas he visto a este hombre encapuchado parado fuera de mi apartamento Y mirando hacia mis ventanas en horas de la madrugada El dueño del lugar decidió salir a investigar para ponerle fin al asunto Pero cuando salió ya no había nadie Ahí estaba adentro What the fuck Número 1 Una noche, tres adolescentes decidieron hacer un video Burlándose del show de televisión llamado Cazadores de Fantasmas No, justo el que íbamos a ver Se estaba riendo de él Puta, era tan mala la hueá El que lo publicó dijo que solo estaban pasando el rato Y que no esperaban grabar nada interesante en el lugar Pero cuando empezaron a editar lo que habían grabado en uno de los pasillos Vieron algo que podría ser sobrenatural All right, so We're in the phase of the investigation now Where everybody breaks off in their own little areas With, you know, a handycam Oh, qué miedo We're sort of checking around to see if we can find anything on our own And, uh Hopefully, you know Each one of us finds our own evidence And our own personal stories Just sort of checking around Oh Conche tu madre Se puede ver lo que parece ser un rostrojado Güeyón, esa güeya se ve muy claro Mirando hacia adentro Conche tu madre Se ve bien real esa güeya A través de la ventana Güeyón es como Vladimir Putin, ¿no? Es ese ser un rostro cadavérico Mirando hacia adentro Güeyón es Putin Cien por ciento Güeyón Putin domina el mundo, conche tu madre De las otras dimensiones Está bien editado, puta la güeya A través de la ventana Yo creo en la güeya, basta Todas las puertas de los cuartos estaban cerradas Por lo que nadie pudo haber entrado ahí Tan solo fue una mancha extraña en el vidrio O un verdadero fantasma Conchito madre No, 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 no Un video extra y algo cómico Una mujer se encontró en un hotel bastante antiguo en Detroit Cuando empezó a sentir frío y la presencia de algo Ahora ve su Snapchat y apareció esto Oh my god, oh my god, oh my god Um, I felt something behind me No, no, no Conchito madre I swear to god, I felt somebody breathing on me Conchito madre Uy, qué miedo güeya Uy, qué miedo güeya No, no, no No, no, no No, no, no Ah, imagínate, baja Y la güeya está al lado bajando en el asesor Y con música Tintintintintintintintintintintintin Se va a activar Que nos puede saber que el video dure más Lindo, ojo weón Weón Pero la weá pa'l pico Imagínate te pasa esa weá 1, 2